Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado Música Ay Nicaragua, Nicaraguita, mi cogollito de pijibay mi pasión se enterró en el surco de tu querencia como un granito de maíz es tu saliva lastre y dulcita como la savia del marañón que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón Música Ay Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer abonada con la bendita Nicaraguita, sangre de diriante Amén Amén Amén